Esta clase va a ser divertida porque vamos a estudiar una palabra juntos y prepararnos para hacer la tarea de hoy que es un estudio de Radá en Génesis 1.26. El traductor debería ser un amante de las palabras. Eso es lo ideal. Y parte de conocer el hebreo es poder todavía más conocer las palabras y sus significados. Hemos dicho que el significado de una palabra es la suma de todos los contextos donde aparece. El significado de una palabra es la suma de todos los contextos donde aparece. Y eso es bastante importante. Y si no podemos mirar todos los contextos o buscar dónde está esa palabra, nos va a costar mucho para entenderla. Entonces, el hebreo nos abre la puerta para hacer eso. Y es muy bonito. Ya van a ver qué bonito es hacer este estudio. La otra cosa que quería mencionar es que mucho de lo que hacemos en los talleres de traducción, si no sea la lingüística, casi siempre es porque no hemos aprendido los idiomas bíblicos. ¿Qué quiero decir? Pues, cuando ya conocemos el hebreo, un taller sobre términos clave del Antiguo Testamento, por ejemplo, realmente no es necesario. Eso solo es necesario por falta de conocimiento del hebreo. Ahora ustedes tienen las herramientas para hacer estos estudios. Y cuando ustedes hacen sus propios estudios de palabras, es cuando llegan a dominar, de sentir como es algo suyo. No, no algo que me dijeron en ese taller y ya se me olvidó una semana después. No, llegas a realmente dominar ese contenido. Y puedes hacer el estudio cuando es necesario. Cuando hacemos un taller de vocabulos bíblicos, no vamos a recordar la mayoría después. Pero cuando estamos en medio de la traducción y llegamos a una palabra que necesitamos estudiar en ese momento, es cuando necesitamos ese taller o necesitamos el hebreo para hacer ese estudio. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a meternos en una nueva palabra. Hasta el cuello nos vamos a meter en esta palabra. Y recuerdan, ¿cuál es el consejo? Entiérrate en un léxico y qué? Entiérrate en un léxico y levántate en la presencia de Dios. Vamos a hacer eso en un sentido, pero yo quiero enseñar a ustedes ni tener que depender totalmente de un léxico. Queremos saber pescar hasta lo último, ¿no? No depender de los pescadores siempre. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a mirar. Entonces, vamos a ir. Y si tienen paratext abierto, pueden ir a Reyes. Segunda de Reyes. Que es 2Ki en paratext. Y 23.13. Segunda de Reyes 23.13. Y aquí tenemos, voy a leer esto en la Reina Valera. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén y la mano derecha del monte de la destrucción. A la mano derecha. Los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los Sidonios. Y a Quemos, ídolo abominable de Moab. Y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ok. Entonces, vamos a imaginar que estamos traduciendo esto en el equipo. Y obviamente esta palabra abominable es importante entender en este versículo. Porque aparece tres veces en la Reina Valera. Y vamos a ver que solamente, son dos palabras realmente en hebreo diferentes. Y una aquí traducen igual que estas dos. Ok. Y luego que dice aquí, La despreciable diosa de los Sidonios, detestable y abominable. Bueno, ellos hicieron dos cosas aquí. Esta es la misma palabra, pero usaron dos palabras diferentes en español. Y luego la tercera totalmente diferente. ¿Qué hizo Dios Habla Hoy? Para Astarte, diosa aborrecible. Híjole. Ídolo aborrecible. Ok. Dos veces. Y ídolo aborrecible. Ok. La misma palabra tres veces. Ok. ¿Qué? ¿Dónde está esto en el hebreo? Aquí tenemos Shlomo. Salomón. Shlomo. Aquí nos podemos ubicarnos. Baná es el verbo construir, edificar. Ya vimos en Génesis, ¿no? Que es lo que hizo Dios con el, el, este, de Adán, la costilla. La costilla de Adán construyó a Eva. Ok. Entonces, construyó Salomón, rey de Israel, Melech Israel. Ok. Le Ashtoret. Le Ashtoret. Ok. Aquí está a, lo que dice, aquí, Astarte, Astarte, o Reina Valera suele decir, ¿qué suele decir? Ah, Astoret. Ok. Astoret. Ok. Shikuts. Tzidonim. Ok. Entonces, todo eso está traduciendo estas dos palabras. Ok. Ídolo abominable de los sidonios. Shikuts. Tzidonim. Tzidonim son los sidonios, ¿no? Ok. Y luego, a Jemosh. Ok. Vlijmosh. Que es Jemosh. Shikuts. Moab. Shikuts. Moab. Entonces, todo eso, todo esto está traduciendo Shikuts. Moab. Ok. Está en constructo, ¿no? Shikuts. Moab. Y luego, ¿qué tenemos aquí? Ulmilkom. Ok. Aquí está nuestro amigo Milkom. Ulmilkom. Y almilkom. Ok. Todo esto está aquí. Toravat. 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 Ojo, que ahora no tiene Shikuts. Tiene Toravat. Bnei Amon. Ok. Todo esto es ahí. Toravat. Bnei Amon. ¿Qué es Bnei Amon? Los hijos de Amon. Ok. Es interesante que nunca llaman en el Antiguo Testamento a los, los Amonitas, Amonitas. Siempre se refiere a ellos como los hijos de Amon. No se sabe por qué. Un detallito. Ok. Entonces, ídolo abominable, ellos lo tradujeron igual a Shikuts. Pero aquí es otra palabra, Toravat. Ok. Que supuestamente es sinónimo, pero es una palabra distinta en hebreo. Ok. Muy bien. Ahora hemos llegado a la palabra que queremos estudiar. Queremos estudiar Shikuts. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos, no vamos a hacer un léxico, aunque podríamos hacer eso. Vamos a hacer un estudio propio. Voy a hacer clic con el botón derecho. Y aquí voy a buscar el lema que siempre está en azul. Ok. Esta es la palabra en su forma en el versículo. Pero yo quiero ver la forma lema. Ok. Copiar lema a la lista de búsqueda. Hacer clic. Y ya está. Me llega esto. Mostrar resultados. Di ok. Y ahora me da 28 elementos. Ok. 28 elementos. Esto va a ser divertido. Vamos a mirar cada elemento. Pero antes de eso, podemos hacer algo. El otro día no supe hacerlo bien, pero ahora vamos a hacerlo. Voy a abrir un documento de Word. Ok. O lo que sea. Lo que usan ustedes. No importa. Ahora aquí, si voy al menú de esta ventanita. Y esto será diferente en Paratext 8. Tendrán que activar esta ventana y tendrán que ir al menú editar. Ok. Entonces, editar en Paratext 8 será por aquí. Editar y bajar el menú. Y ahora tengo esta opción de copiar referencias o copiar los textos de lista. Ok. Es lo que quiero. Quiero copiar todos los textos en hebreo que buscó, que encontró. Un solo clic y mira. Cuando voy aquí, control V, V, pum. Me da todo bonito, ordenado en hebreo. Ok. Lo puedo hacer un poco más grande y ya está. Bonito, ¿no? Así que, con tranquilidad, ahora pueden ir haciendo un estudio aquí y guardar ese estudio. Para el futuro sermón que van a hacer o para cuando llegue otra vez esta palabra en la traducción. Lo que sea. Ok. Entonces, ahora podemos hacer doble clic en el primer versículo. Y ahora ver todos los versículos. Poco a poco. Y analizar. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Ahora, si yo quiero, puedo hacer esto. Puedo copiar esto, control C. Puedo irme aquí y control V. Y ya poner esto para ayudarme, ¿no? Porque somos principiantes, ¿no? Todavía no podemos leer esto sin ayuda. Ok. Podemos captar algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, Eben, aquí. Eben, si podemos entender de los videos, ¿no? Y Kesef. Zahav. Oro. Plata. Piedra. Cositas, ¿no? Que podemos, si podemos entender. Ra'a. Este verbo viene de Ra'a. Cosas que ya podemos dominar. Ok. Entonces, la cuestión es, ¿dónde está Shikuts? Nuestra palabra. Bueno, aquí está. Conjugado. Bueno, con un sufijo, ¿no? Hem. Y está en plural. She could say Hem. Ok. Entonces, aquí lo, Reina Valera lo puso como abominaciones. Y podríamos destacar esto, ¿no? Y así hacer la conexión para nuestro estudio de palabra. También aquí podríamos hacer esto. Podríamos ir aquí. Y, ¿dónde está esto? Quiero copiar lema a la búsqueda y luego copiar esto. A ver si lo puedo copiar y ponerlo aquí. Ok. Y esto sería el título de mi estudio. Ok. Podría decir, estudio de, estudio léxico. Ok. Ok. Entonces, ya hemos visto el primer contexto. Abominaciones. Ok. Y está en el contexto de ídolos, ¿no? Muy bien. Primera de Reyes. Hacer doble clic aquí. 11.5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas. Ok. Entonces, aquí es donde aparece Shikuts. Es cuando menciona a Milcom. Milcom, ídolo. Milcom. Son Shikuts. Amonim. Ok. Ah, interesante. Esto es el único que he visto. De los Amonitas. Sí lo tienen en plural aquí. En vez de Bne, Amon. Ok. Entonces, ahora, vamos al siguiente. Entonces, podemos copiar esto, ¿no? Y agregar esto aquí. Lástima, ¿no? Que Paratex todavía no pone las referencias en español. Siempre pone la abreviatura en inglés. Kings. De Reyes. Lo siento, hermanos. Lo siento. 11-7. Vamos a brincar ahí. Con un doble clic. Entonces, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Molok, ídolo abominable de los hijos de Amon. A ver si Shikuts aparece dos veces aquí. Sí. Shikuts, Shikuts, ¿no? Shikuts, Moab, Shikuts, Bne, Amon. Ahora es hijos de Amon. Ok. Entonces, podemos marcar eso. Copiar. Pegar. Y luego, como hice en el otro, Shikuts, puedo destacar. Ok. Y cómo lo tradujeron en la Reina Valera, ídolo abominable. Y luego el otro, ¿dónde está? Shikuts, Bne, Amon. Muy bien. Y puedo guardar mi documento. Ok. Estudio Léxico de Shikuts. Y vamos a saltar ahora de Reyes. Y vamos a ver el uso en otros libros. Ok. Para no acabar con el tiempo tan pronto. Vamos a segunda de Crónicas 15.8. Otra cosa que pueden hacer a propósito, antes de seguir con esto. Es con el menú que les enseñé aquí, bajo lista. Ok. Pueden imprimir esta lista, imprimir textos de la lista, pueden guardar los textos en la lista. Pueden guardar los textos en la lista, ok. Y todo esto. Ahora, lo que yo, a mí me gustaría, esto es muy útil, puedo copiar referencias. Ahí bajo editar, copiar referencias. Y luego, esto me podría dar como un esquema para hacer el estudio de otra manera, ¿no? Entonces, podría pegar esto, después de copiarlo, ya, mira, me da toda la lista así. Y si estoy haciendo, escribiendo algo, ¿no? Sobre esta palabra, podría poner toda la lista en como una nota al pie. De cada instancia de esta palabra, ¿no? Entonces, así fácilmente alguien podría ver, ah, este hombre ha sido muy completo en el estudio de esto, ¿no? Que tiene, cada vez que aparece, menos mal que solo son 28, ¿no? Y no miles. Ok, entonces, eso quería destacar. Ahora, volvemos a Segunda de Crónicas. Entonces, cuando oyó a Asá, cuando oyó a Asá las palabras de la profecía del profeta Asarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos, los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Ok, aquí es lo que queremos, ¿no? Los ídolos abominables. Y aquí está. A propósito, cuando haces doble clic en la lista aquí, la primera cosa que destaca en paratext en el hebreo, pueden ver ahí en el hebreo que lo destacó en amarillo. La palabra que estamos tomando en cuenta. Entonces, eso nos ayudó, nos ayuda a pillarlo, pillar esa palabra directamente. Entonces, vemos que tiene el artículo ha, el o los, y tiene el sufijo im, plural. Ha shikutsim. Ha shikutsim. Ok. Entonces, quitó los ídolos abominables. Voy a solamente copiar esta parte relevante del versículo, y luego pegar eso aquí. Ok. No puedo destacar esto. ¿Dónde está? Ha shikutsim. Aquí está. Ok. Guardarlo. Isaías. ¿Qué vamos a ver en Isaías? ¿Qué dice? El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. A ver si esto están traduciendo como shikuts. ¿Qué vamos a ver en Isaías? No. Porque luego llegamos a abominaciones, ¿no? Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Ok. Porque aquí está en plural, ¿no? Y aquí es su alma, nafsham, hafetza. Ok. Tuvo deleite su alma en sus abominaciones. Ok. Entonces voy a copiar esta parte. Y ponerlo en Isaías. Y aquí, sus abominaciones, ¿no? Porque tiene el sufijo. Ok. Y ahí. Muy bien. También tiene un prefijo bet, ¿no? Tiene i y luego bet. ¿Por qué? Porque bet marca el objeto. Muchas veces marca el objeto de una acción, un verbo, como hafetz. A veces, muchas veces no traducimos, ¿no? Estas preposiciones que marcan algo. Como objeto. Ok. Volvemos. Vamos para text. Tú puedes. Jeremías, ¿qué dice? Jeremías. Y a propósito, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque abominación, abominación realmente, y también en inglés, me suena como algo, un término de la iglesia. Un término muy, no coloquial, podemos decir. Que no usamos todos los días. Nos suena muy religioso, pero no creo que es algo muy cotidiano. Y a veces, este tipo de palabra religioso puede ser ambiguo, ¿no? Y queremos llegar a un entendimiento más concreto. Y cuando llegamos a comparar todos los contextos, ya podemos tener una idea más firme, concreta de todo esto. Ok. Entonces, todavía es en el contexto de ídolos, ¿no? Muchísimo de ídolos. Pero están viendo que no menciona ídolos directamente. Solo dice shikuts. Y Reina Valera siempre usa dos palabras para traducir esto. Entonces, eso también nos hace pensar qué exactamente está pasando aquí. Ah, no, perdón. No Reina Valera, pero NBI y otros suelen usar dos palabras. Creo que la Reina Valera es un poco consistente con abominaciones, ¿no? Solo una palabra. Si te volvieras, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieras de acá para allá, etc. Ok. Entonces, todo esto está asociado con el pecado, con idolatría. Ok. Estamos viendo eso. Vamos a destacar esto. Tus abominaciones. Ok. Shikutzeja. Shikutzeja. Ok. Vamos a ver en Ezequiel. ¿Qué dice Ezequiel? Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario, con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Entonces, aquí está hablando de profanar, ¿no? Estamos viendo ahora que abominaciones son cosas sucias que pueden profanar, o que dicen otras versiones, profanado, profanado, ídolos inmundos, ídolos, repugnantes. Ok. Interesante. Entonces, voy a copiar esto. Esta, bueno, voy a copiar todo. Ok. Hacer doble clic ahí. Y copiar todo. Recuerden lo que está pasando en Ezequiel, ¿no? Ezequiel comienza con una visión que el trono de Dios es un carro. Se ha convertido en un carro y está saliendo del templo. Ya está saliendo. Dios está abandonando a su templo. ¿Por qué? Porque Salomón y otros llenaron el templo de abominaciones, de shikuts, de shikutsim. Y ya es un templo lleno de porquerías, podríamos decir, ¿no? Palabras en español que entendemos, ¿no? Podríamos decir aquí, por haber profanado mi santuario con todas tus porquerías, tus cochinadas, ¿no? No entra ahí, cochinadas, porque estamos hablando de profanar, ¿no? O estupideces, ¿no? Porque ídolos de otros dioses son estupideces, ¿no? Es lo que dicen los profetas una y otra vez, que los que adoran a estas cosas que no oyen, no ven, no hablan, que son madera, son estupideces. Basura, mugre, suciedad, estiércol, cosas así, ¿no? Estamos llegando a otras palabras que podríamos usar ahí. Ezequiel 7.20. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por cuánto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos? Ok. ¿Qué está pasando aquí? Ok. Abominables ídolos. Es interesante que ahora tiene abominables ídolos. Es una combinación de dos palabras que vamos a ver que casi son sinónimos para intensificar lo que está pasando aquí. Esto, ¿no? Hemos visto que eso estaba en Segunda de Reyes 23.13, ¿no? Era la tercera palabra. Era shikutz, shikutz. Y luego, ¡to'ávotam de los bnéamón, ¿no? De los hijos de Amón. Entonces, podemos hacer una búsqueda de esta palabra en esord y ver qué significa esto, ¿no? Estamos en Ezequiel 7.20. Ok, aquí pongo EZ 7.20. Y aquí me aparece esto. Voy a buscar nuestra palabra de interés. Voy a bajar. Ah, no. Me dio extras. ¿Por qué me dio extras? Ah, porque... Ah, ya está. Ok. Ok, aquí está nuestro amigo. She could say him. Y luego esta palabra aquí. Ok. Entonces, queremos el número que sigue la palabra, ¿no? Un solo clic aquí. Y ahora me carga aquí TOEVA. TOEVA. Abominación. Solo tiene tres ejemplos. Ay, qué limitado. Por eso necesitamos nuestro otro amigo léxico de Alonso Schokel, ¿no? Porque esto es muy básico. Eso no... Es un poco desilusionante. Ok, bueno. Nos dijo que es abominación. Pero eso no nos ayuda porque también la Reina Valera dice que esto es abominación, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos sabemos que es algo sinónimo. Ok. Estamos llegando poco a poco a algo. Pero creo que ustedes ya están abriendo sus ojos, ¿no? Hay mucho detrás de estas traducciones que no estamos viendo cuando no conocemos el hebreo. Y a veces no podemos hacer decisiones importantes. Estamos volando medio ciegos, ¿no? Sin poder hacer esto. Ahora, no sé si va a cambiar sus traducciones totalmente. Ni estoy diciendo eso. Pero por lo menos podemos decir, yo vi con mis propios ojos lo que está pasando aquí. Y por lo tanto puedo decir que mi traducción está bien. Está bien. Y te puedo enseñar por qué. Ok. Vamos a... Podemos ahora hacer un comentario, ¿no? En nuestro estudio. Ok. Podemos copiar Ezequiel. Ok. Y podemos poner aquí... Abominables ídolos. Ok. Y luego destacar esta frase. Ok. Ok. Y ahora podemos poner un comentario que... Voy a copiar esta palabra. Aquí. Es... O por el momento podemos decir, parece ser sinónimo. Vamos, quiero español. Sinónimo. Con... O podemos decir, ser sinónimo con el estudio que estamos haciendo, ¿no? Y dejarlo así. Breve. Ok. Volver. Para text. Ezequiel 11.18. Y esto es bonito porque pueden ver la trayectoria de todo esto en toda la Biblia. Donde empezó con Salomón. Él introdujo esto por la primera vez a Israel, esta abominación. Y luego, en Segunda de Reyes, creo que Josías es el que destruye a todos, todas estas shikutzim que levantó Salomón. A cada dios de sus varias esposas, ¿no? Y volverán allá y quitarán de ellos todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Ok. ¿Qué está pasando aquí? Aquí tenemos shikutzim. Ok. Una palabra larga. V-to-a-vote-hem. Entonces, ven abajo en paratexto en azul. To-e-va. Ok. Que acabamos de ver aquí. ¿No? Ok. Otra vez es sinónimo o está en paralelo. Ok. Entonces, esto también nos instruye un poco más de cómo está relacionado con esta palabra. Entonces, puedo pegar esto. Estaba en... Sí. 11.18. Ok. Entonces, tenemos aquí... Y podemos decir... Podemos copiar esto. Y podemos decir aquí... Bueno, es interesante que aquí la Reina Valera salió de su consistencia. ¿Ven esto? La Reina Valera estaba siendo consistente, consistente, consistente. Siempre abominación con shikutz. Shikutz, 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 shikutz. Abominación, abominación. Y luego aquí es donde salió y dijo idolatrías. Y escogió poner abominación para la traducción de to-e-va. ¿Ven eso? Ajá. La Reina Valera no es tan perfecta como pensábamos, ¿no? No es tan santa. Tienen que hacer sus decisiones difíciles como todos los traductores. Y aquí escogieron, eligieron hacer algo diferente. No sé por qué. Pudieron haber tal vez hecho la reversa y poner aquí abominaciones para shikutz y luego idolatrías, pero no sabemos. Pero podemos comentar aquí en paralelo con y luego pegar esto. Ok. De aquí. Ok. Y entonces esto es nuestra nota. Podemos ponerlo en negrita o lo que sea. Ok. Mira qué bonito está saliendo en nuestro estudio de palabra. Ok. Vamos a seguir. Ezequiel 11, 21. Más a aquellos cuyo corazón anda atrás el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Otra vez combinación de estos dos. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Adonai Yahweh. Ok. ¿Qué pasa aquí? Otra vez tenemos la misma cosa pasando. Igual, igual. Entonces no tenemos que gastar más tiempo allí. Es lo mismo. Vamos a ver 27. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones. Las chiquitze. Las chiquitze. Oinav. Oinav. ¿No? Ojos. Sus ojos. Chicutze. 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 Oinav. Entonces esto literalmente son las chiquits de sus ojos. Reina Valera dice, de delante de sus ojos. Pero literalmente en hebreo es los chiquits de sus ojos. Ok. Y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Vamos a copiar esto. Estamos en 27, ¿no? Ajá. Abominaciones. Chicutze. Ok. Y es, podemos hacer un comentario. Podemos decir. Lleva o causa contaminación. Vamos. Ok. Podemos ponerlo así. Pegar esto. Ok. Causa contaminación. Y puedo quitar. Esto. Ok. Bonito. Entonces esto es un comentario importante. Estamos aprendiendo. Entonces si es algo como basura, suciedad, inmundicia, tal vez, podríamos decir. Aunque inmundicia es una palabra muy religiosa. Yo lo siento así. No sé si ustedes lo sienten así. Todavía me gusta la palabra porquerías. Las porquerías de sus ojos. O cochinadas. También me suena muy bien. Para una traducción que sí comunica a todos de México. No solo a los de España. Que los ricos, no sé, que viven en San Felipe o no sé quién. Ok. Aquí, este, vamos a seguir. Ezequiel. Vamos a saltar a Daniel. Vamos. Porque nos está acabando el tiempo. Daniel. ¿Cómo lo usa Daniel? Por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Ok. Entonces, aquí creo que, obviamente, es las abominaciones. Aquí abajo, en paratext, ven que está destacado, ¿no? Shikutsi. Muy bien. Y esto es una profecía un poco difícil de entender. Se supone que es la profecía de... ¿Cómo se dice en español este nombre? A ver, a ver, a ver, si me dice Google. Anticristo. Antíoco Epifanes. Epifanes. Antíoco Epifanes. Ok. ¿Quién es él? Bueno, él causó muchos problemas para los judíos en el periodo intertestamental. ¿Así se dice? Él, durante los tiempos de los macabeos, ¿ok? Él fue el dictador que quería convertir a todos los judíos en griegos, ¿no? Y, por lo tanto, hizo muchas prohibiciones y también profanó al templo. Y se sacrificó un cerdo, un cuche, encima del altar en el templo de Yahweh. ¡Uf! Entonces, él sí profanó con una abominación muy, muy grande. Entonces, aquí, la abominación desoladora. Sí. Sí. Esto está hablando de eso. Entonces, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio, ¿no? Porque querían convertirlos en judíos, en griegos, y pondrán la abominación desoladora. Se supone que esto fue el evento cuando sacrificó un cerdo en el templo. Ok, y así se cumplió la profecía de Daniel. Otra vez, la misma cosa, estamos viendo aquí. ¿Qué dice Nahum? Vamos a ver, Nahum. Ahora nos da más del rango de significado, aquí. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Ahora, ojo aquí, que nunca podrían haber visto que es la misma palabra en hebreo, aquí por la traducción de la reina Valera. Haciendo una búsqueda de la palabra en español, abominación, no te daría esto. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Bueno, aquí está Shikutsim, en paratext, en hebreo. Sí, entonces, inmundicias, ¿qué son inmundicias? Bueno, son Shikutsim. Vamos a copiar esto a nuestro estudio para agregarlo. Ok, y aquí, ah, ¿dónde estoy? No, yo quiero estar aquí. Perdón. Inmundicias, ajá. Ok. Ok. Y, obviamente, esto es poesía, ¿no? ¿No? Y en hebreo siempre hay paralelismo, casi siempre en su poesía. Entonces, si echas inmundicias sobre alguien y luego dices, te pondré como estiércol, esto yo diría que está en paralelo. Entonces, está en paralelo con estiércol. Ok, y podemos poner esa palabra, ok, que, vamos a ver. En la poesía, yo todavía tengo la lucha de entender estas palabras. A ver qué dice NBI, te cubriré de inmundicias, te ultrajaré y te exhibiré en público. Esto no menciona estiércol. Creo que hay algo pasando aquí de la crítica textual que vamos a hablar en otro momento. Ok. Interesante. Esto es otro, otro dilema. Ok. Entonces, lo vamos a, vamos a olvidar esto por un momento. Y entonces, si es algo así de la crítica textual, deberíamos por lo menos poner lo que dice la NBI también. Y para tener ambos. Ok. Muy bien. Inmundicias. Entonces, tenemos dos rangos de significados, más o menos, ¿no? Puede ser algo literalmente como suciedad, basura, caca. Y puede ser algo que está asociado con ídolos que profanan, ¿no? Entonces, literalmente podríamos decir en el corazón de este término puede ser algo como suciedad, inmundicia. Pero también a la vez, como en español usamos basura, podemos decir basura literalmente que es algo sucio y feo, que huele mal. Pero también podemos decir, bueno, lo que dices es basura, ¿no? En términos metafóricos. Él habla pura basura o lo que me dio es pura basura, hablando de la calidad, ¿no? Entonces, aquí esta palabra creo que está pasando algo semejante. Todavía me gusta la palabra porquería. Ahora, quiero escuchar de ustedes. Ustedes son los hablantes del español. Quiero escuchar de ustedes. Después de ver todo esto, ¿qué palabras se les ocurre? ¿Y qué opinan? Hola. ¿Puedo opinar algo? No sé si me ayuda este dispositivo. Adelante. Tal vez en nuestro idioma, bueno, sí, tradujimos algo en el Nuevo Testamento, ¿no? Este, pudiera ser algo que denota, este, ajá, o sea, abominación. Pero literalmente en nuestro idioma diríamos algo como, algo apestoso delante de Dios. O sea, algo que desagrada y en mi jefe es algo como, como este, por ejemplo, como decía usted, ¿no? El sacrificio que, el sacrificio del cerdo. Entonces, cuando Dios se agradaba de, este, el borrego, o del, este, carnero, o del sacrificio que Dios ordenó. Entonces, cuando alguien, este, hace un sacrificio totalmente radical, o sea, malo o feo. Entonces, en mi jefe puede expresarse algo como, algo apestoso, algo que apesta o algo que es demasiado malo ante los ojos de Dios. Muy bien. ¿Se puede decir directamente, solamente que es algo apestoso, punto y aparte? O sea, y no tener que ponerlo delante de los ojos de Dios? Él hizo algo apestoso. Así nomás. Sí, también se podría. Ok. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? O sea, pueden comentar como el hermano de su idioma o del español. ¿Cómo entienden esto? ¿Qué piensan? Si ustedes fueran los consultores de la Reina Valera, por ejemplo, o de otra traducción nueva en español, ¿qué pondrían? ¿Qué pondrían aquí? ¿Porquerías cochinadas? Suciedad o lo igual, abominación. ¿Creen que abominación comunica bien al mexicano común y corriente? ¿O sería algo más? Hermano Andrés, puede ser ahora mi opinión. Yo como asesor exegetico, usamos de referencia a Reina Valera. Y bueno, hace ratito hizo una diferencia en que en el sinónimo de esta palabra, no fueron consistentes, ¿no? Porque en vez de usar abominación, usaron ídolos. Nos hemos enfrentado a situaciones donde son sinónimos, pero a veces una palabra es más fiel para el sentido que estamos buscando, ¿no? Y pareciera que se pierde la consistencia que tenemos, pero sí tenemos que hacer esa diferencia. Nos hemos enfrentado, yo creo que, no sé, un par de ocasiones. Pensando en la cultura ahora del castellano, era como lo recibe la sociedad, bueno, la cultura es muy importante. Obviamente, dice, la palabra abominación tiene quizás un tinte, un énfasis religioso. Y sí, definitivamente, a veces eso hace que no sea tan comprensible. Aunque hablamos el castellano, eso a veces lo limita. Solo que a veces el otro extremo es que hay palabras que son muy claras, pero en la cultura tan folclórica del mexicano, a veces terminan siendo obscenidades, ya palabras muy fuertes, que en el contexto bíblico tampoco queremos ser precisos, pero tampoco ofensivos, ¿no? A los oídos de la gente. Yo usaría, en vez de la palabra inmundicia, yo usaría suciedad. Creo que es una palabra, quizás, clara que se entiende, pero que guarda todavía un, no usaría la palabra respeto, como una literatura que es lo que representa la palabra de Dios, la palabra de Dios y aún la forma propia del hablar de Dios, ¿no? Pero tampoco, este, ni tan religiosa como, ni tan folclórica, ¿no? Creo que, yo creo que como traductor bíblico nosotros, Dios a través de su Espíritu Santo y obviamente tomando la experiencia de la gente, en mi caso les digo, a ver, ¿cómo se dice esta palabra? Ellos me dicen a veces, no, hermano, esa palabra está bien clara, se entiende, pero está fuerte, hermano. Entonces, este, ahí es donde entra, este, pues la gracia de Dios, ¿no? Para, para, para no quitarles, quizás por, por una idea religiosa, el sentido de la palabra de Dios, pero tampoco, donde quizás podemos, también, bien, a gente, depende de cómo lo reciba, ¿no? Pero yo diría la palabra, eh, suciedad, echaré sobre ti, suciedad, o algo así, o te pondré como, no sé, suciedad, o algo así, pero usaría la palabra, pensando, si yo fuera, bueno, consultor, o traductor, en mi tiempo, quizás en vez de usar inmundicia, usaría la palabra suciedad, este, no es mi comentario. Sí, gracias, buen comentario. Y, por ejemplo, ¿no? Cuando vimos que la Reina Valera no fue consistente aquí, en Ocho, en Ezequiel, pudieran haber puesto algo como, porque ellos saben que en el léxico esto tiene, y no lo hemos visto, pero yo te puedo decir que, en el léxico, si buscas shikuts, uno de los significados, uno de los significados es inmundicia, o suciedad. Y, entonces, pudieran haber puesto eso aquí, porque el dilema para ellos era que esto también significa abominación, y no quieres decirlo dos veces, ¿no? Sería redundante. Entonces, idolatrías, no creo que es tan directo, porque no comunica el sentido despreciable, la emoción de desprecio en que expresa esto Ezequiel. Los profetas siempre estaban diciendo cosas provocadoras, y haciendo cosas provocadoras, ¿no? Ustedes ya conocen a los profetas. Ellos decían cosas fuertes que creo que en su tiempo, yo creo que tal vez shikuts sonaría como la palabra que comienza con M en español, que sería como caca, ¿no? Pero con M. Esa palabra que es muy provocadora, y muy fuerte, muy malsonante, pero cuando Dios está enojadísimo, cuando Dios está enojadísimo con las abominaciones que han hecho hombres como Salomón, y que hasta en el mismo templo han puesto estos sacrificios y estos ídolos, ¿no? Si lees primera y segunda de Reyes, estás viendo cosas horribles que han hecho. Bueno, yo pienso que el paralelo moderno para nosotros es casi como han hecho los católicos, ¿no? Estamos viendo templos llenos de idolatrías, ¿no? Y eso hace enojar a Dios de una forma increíble, ¿no? Increíble hasta para destruir a su gente y abandonarlos, ¿no? Es lo que pasó. Y es algo bastante fuerte. Y creo que los profetas estaban tratando con todo, toda la lengua, agarrar la atención de los que escuchaban. Y tal vez era algo más fuerte que nosotros estamos contentos de usar, ¿no? Es el dilema siempre del traductor, que no queremos ofender a los que van a leer esto en la iglesia, pero a la vez tenemos que aceptar, creo, que cuando los profetas mismos leyeron esto ante los oyentes y los hebreos, creo que usaron muchas palabras ofensivas, porque esa gente estaba ofendiendo a Dios, ¿no? Y ahora es cuando salieron las palabras fuertísimas. Bueno, y eso es difícil. Y no estoy diciendo que hay que usar palabras malas, pero también estoy diciendo que hay una tensión ahí que tenemos que reconocer. Gracias.